Primer cuarto igualado que se decantó en favor de los sevillanos, 3-2. En el segundo cuarto el caballano fue capaz de anotar y los hispalenses se fueron al descanso con una ventaja de 5 goles a 2. En la reanudación el club natación redujo diferencias pero Waterpolo Sevilla seguía por delante en el marcador, 6-4. Punto de inflexión en el partido porque los ceutíes volvieron a no ver puerta y los andaluces se crecieron para distanciarse, 10-6. Fue entonces cuando se produjo la metamorfosis del club natación caballa que sacó casta para dejar el marcador 11-9 con el último cuarto por disputar. Ni siquiera la ruidosa hinchada del Waterpolo Sevilla desplazada a Málaga impidió la brillante reacción caballa que le dio la vuelta al marcador en el último cuarto. Sevilla dispuso de la última posesión para desnivelar el encuentro pero la buena defensa del caballa lo impidió llegándose a los penaltis con empate a 11 con un parcial favorable a los ceutíes de 5-10. No empezaron bien las cosas para el caballa que erró el primer lanzamiento. Los de Peter Kubisko neutralizaron la ventaja en la cuarta tanda y dos buenas paradas del portero de la escuadra caballa fueron determinantes para el triunfo de los de la Playa de la Ribera. Paco Molina, Sergio Fernández y Nahuel Leona lideraron al conjunto ceutí en el apartado ofensivo. Partido al límite que se decantó del lado del combinado ceutí tras una gran remontada y primer triunfo para el caballa que se hace con la Copa de Andalucía una semana antes de debutar en liga en la máxima categoría en casa contra Mataró. Será el sábado a las 5 de la tarde en la inauguración en competición oficial del pabellón Díaz Flor.